Habéis más gente trasplantada y la gente trasplantada, sin lugar a dudas, influye en el entorno familiar, en el entorno social, y eso se refleja, ¿por qué? Pues porque cada día, día y día, hay menos negativas familiares en la donación. El trasplante de órganos y tejidos se ha transformado en los últimos años en una terapia totalmente normal, con un éxito muy notable entre los pacientes. Así lo ha asegurado Alberto Levy, el coordinador de la unidad de trasplante del Hospital Comarcal. Aprovechando el Día Nacional de Donantes de Órganos y Tejidos, Levy anima a los meleyeses a donar, ya que cualquiera puede hacerlo, ya que no existen requisitos previos. Hacerse donantes de órganos no conlleva ningún requisito específico, ninguno, cero, ninguno. No hay requisitos, y es que, últimamente, la edad de los donantes ha aumentado siendo perfectamente funcionales sus órganos. Hoy día, las medias de la donación es en pacientes mayores de 60 años. Hasta tal punto que aquí en Melilla hemos tenido donaciones de pacientes mayores de 80 años, con un implante de sus órganos, con pleno éxito en el receptor y funcionando bien. Levy, quien apela a la solidaridad, resalta que existen casos en los que un simple desconocido, un donante samaritano, es capaz de generar una cadena de donaciones por el simple hecho de hacer un bien a otra persona. Como él era incompatible con su hija para poder dar, pues él daba al suyo a otro que lo pudiera hacer. Y así se montó una cadena por toda España, hasta un total de 20 donantes en ese mismo recorrido. Una cosa tremenda. Gracias. 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 Gracias.